La imagen tiene una altura de 1 metro 41,85 con la cruz. Fue hecha en madera y en las facciones usó pasta de mármol, la túnica en el tradicional morado y bordada a mano por una devota venezolana. Ángel Mora, el creador de esta escultura, cuenta que el proyecto que tiene es hacer las imágenes completas que narran la Semana Santa. Para que toda la comunidad se siente identificado con él. Y así en el proyecto hay dos más que las voy a hacer al estilo réplica. Que es la Virgen de los Dolores, que está en obra. La imagen del Santo Sepulcro, o sea, una réplica del Santo Sepulcro de Villa de Cura, que es el más venerado de Venezuela. Y la procesión está catalogada como una de las más grandes después de la Divina Pastor. Esta imagen fue bautizada como el Nazareno de San Pablo de los Migrantes por estar fuera de Venezuela. Mora afirma no tener más que pedirle al santo en lo personal, pero sí por el cese de la pandemia en el mundo. En la época antigua, cuando había las epidemias, lo primero que hacían era sacar las procesiones derrogativas. Ahora las prohíben, ahora es restringido, no se puede ir a la iglesia. Es otro tiempo, ¿no? Hay otra visión de tratar las cosas. Pero Dios actúa según la fe que nosotros tengamos. Y a veces a nosotros nos falta mucha fe. Este arquitecto venezolano ha realizado un sinfín de imágenes religiosas. Muchas de ellas están en su margarita natal. Pero hay algo que me ha llenado mucho de alegría es poder hacer también la réplica de la Virgen del Valle para Argentina, para Buenos Aires. Y los amigos que tengo en Chile encargaron también, la cofradía de la Virgen del Valle encargó su réplica. Se hizo aquí en Argentina y fue trasladada a Chile. Hace poco más de dos años, Mora empacó su ropa y junto con su creatividad y su don, viajaron a Argentina donde ya tiene su propio taller. Dice extrañar el olor de las playas de margarita y aspira a retomar su actividad en la docencia universitaria. Dejé mi casa, dejé mi abuela, dejé mi mamá, dejé mi pueblo, mi pueblo. Compuse una canción saliendo de mi pueblo. Dejé mi iglesia de Santa Ana, dejé mis playas, dejé todo. Una historia más, otro venezolano que exportó su talento debido a la crisis en su país, pero que esté donde esté, lo representa de la mejor manera y con el apego a sus tradiciones religiosas. El próximo reto para este artista plástico venezolano será la creación de la réplica de la Divina Pastora en escala real, la cual será expuesta el próximo 14 de enero en alguna de las iglesias de Buenos Aires. Desde Argentina, Carlos Iván Suárez. Gracias. 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 Gracias.